¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, fuertes adictos Vamos a traer el episodio número 55 De 7 Daily Sins Grand Crash Pues bueno chicos, pero en esta ocasión No vamos a continuar con la historia Sino que vamos a tirar En el nuevo banner donde sale el amigo Meliodas chicos, el nuevo banner De New Year Festival 2022 Sacaron a un nuevo Meliodas Que es de tipo oscuro, tipo oscuridad Y vamos a intentar sacar a ese Meliodas Y pues bueno, vamos a gastar nuestras primeras 300, voy a hacer más de una parte De esta, van a ser como dos partes y no es que tres Porque, ¿cómo se llama? En la primera parte me voy a gastar 300, en la segunda Parte a lo mejor otras 300 y en la tercera a lo mejor Me gasto lo demás, porque el banner Es de 900 gemas, pero no me voy a Gastar las 900 de un jalon, así que vamos A ir despacio, primero quiero, a mi me gusta Así porque luego si de repente me va mal Y todo ese rollo, no me gusta estar Tirando todavía así demasiado todo de un jalon Entonces yo prefiero gastarme primero 300 gemas Después otras 300 y al último Otras 300 si llego a juntarlas Porque a mi me hubiera gustado tirar Las 900 gemas, porque en serio el banner se me hace Muy guapo, la verdad es un banner muy genial Vean este, este amiguito Meliodas Que es como les digo, tipo oscuridad Es un banner bastante curioso, porque en este banner Solamente salen 5 personajes SSR, en este caso es este Meliodas y vean que es de atributo como oscuro ¿Ven? Se ve un nuevo como una oscuridad Ese simbolito es diferente A los otros simbolitos, normalmente tenemos Lo que es el verde, tenemos El azul y tenemos el rojo Y ahorita vean este que tenemos como tipo Negrito, es diferente el modelo Arriba, porque es tipo oscuro que es un Nuevo atributo, de ahí Nada más tenemos 5 SSR como pueden Ver, 1, 2, 3, 4 y 5 Y todos los demás son UR Personajes que muy probablemente ya tengan Pero cual es lo guapo del asunto Y a mi me viene como perlas Porque, me viene de a perlas porque Son personajes UR Nivel 80, que podemos desbloquear O sea, yo tengo a este amiguito Lo tengo a nivel 60 Entonces, si me llega a tocar este En automático mi personaje se sube A nivel 80 Entonces, eso está bastante guapísimo ¿Me entiendes? O sea, eso está Muy, muy, muy genial Nos ahorramos materiales y todo el pedo Entonces, me viene de a perlas El que de repente me salga Alguno de estos Entonces, es bastante interesante Además que creo, no estoy seguro Pero creo, me pareció Recordar que Todos estos personajes de aquí Creo que del festival Creo que son nuevos Es decir, tener a este Goder tipo verdecito Este Goder con estas habilidades Creo que son diferentes No estoy muy seguro Pero me acuerdo que Llega a haber un gameplay Que decía el vato Que eran nuevos O sea, que Como que no hay muchas personas Que van a De hecho, nadie debería De tener a estos personajes Hasta que tienen en el banner Creo, al menos eso creo A lo mejor ya son personajes Que ya habían salido anteriormente El que si es nuevo Nuevo, nuevísimo Que nadie tiene Obviamente, si tiras en el banner Y te toca Pues ya lo vas a tener Sentido común Pero me refiero a que Antes de tirar en el banner No debes de tener Es este Meliodas Y creo que estos también son nuevos Creo Así que lo ideal Es de que Tú agarres Y que te salgan los 5 Los 5 de acá Si te salen los 5 de aquí Te das por bien servido Obviamente Ya es un plus Si te sale algún UR nivel 80 Pero lo importante Lo importante sería Que te tocaran los SSR A ver Vamos a ver la suerte En 10 intentos 300 gemas Equivale a hacer 10 disparos acá Una vez que yo haga Estos 10 disparos Me gasto mis 300 gemas Más aparte Me van a dar Un premio aleatorio Que es Cualquiera de estos personajes Que están aquí Ya sea un personaje De los de UR O de los de acá Eso sí El premio de los de acá Si se dan cuenta Dice SSR O sea que te van a dar O un SSR O un UR Ok No te pueden dar Algo machafa Es decir no te van a poder No te van a poder dar A los personajes De tipo SR O raros No te los van a dar acá Aquí es un premio especial Que te van a dar Ya sea SSR O un R Pero cuando llegue A los primeros 300 Ahora bien No Yo llegué a ver Varios gameplays En algunos decían Que el ¿Cómo se llaman los gameplays? Que llegué a ver Eran de chavos Que habían tirado En este banner Pero cuando salió La versión japonesa Y esos chavos Habían dicho Que el juego Estaba bugueado El banner ¿Por qué lo digo? Porque si se dan cuenta Solo hay 5 personajes SSR Ya ven que cuando nosotros Agarramos y tiramos Tienes que derrotar Un bicho A un como demonio Pues si tú lo derrotas Aseguras un personaje SSR Sin embargo Como aquí te dan Personajes UR Háganse cuenta Que no hay animación O sea te puede derrotar El demonio a ti Y de repente Te dan el personaje UR ¿Me entienden? Porque al final de cuentas Los únicos que tienen ¿Cómo se llama? Los únicos que van a tener La animación Donde derrotas al jefe Van a ser los personajes SSR Por lo cual En teoría Si tú Derrotas al personaje En lo que haces El disparo A huevo aseguras Que te van a tocar Uno de estos 5 ¿Ok? Sin embargo Los personajes UR Puede ser que veas Una animación En la que tú dices Valí verga Porque me chingaron Y a la mera hora Te van a dar Te pueden dar un UR Al menos eso era En la versión Japonesa No sé si lo habrán Arreglado aquí Pero el vato Que yo llegué a ver Decía que Estaba bugueado Que a veces parecía Como que no habías ganado Y te daban de repente Tu personaje UR Si me entienden Voy a alargar un poco esto Porque Me voy a poner a ver Todas las animaciones Aunque perdamos Porque les digo Que a lo mejor Te dan un personaje UR ¿No? Y me gustaría Y si te dan un personaje UR Si me gustaría ver ¿Cómo se llama? Aquí en este caso Me fue de la verga El primer intento Y fake ¿Ok? Como les digo Aquí salió azul En teoría no nos deberían De dar nada Pero de repente Se puede dar el caso Al menos Al menos eso decía el vato Si me entienden Ahora bien Hay posibilidades De que lo hayan arreglado Aquí Ah miren Ven Dos Es lo que les digo Me tocaron Dos UR No hubo animación De que gané Pero tenía dos Exactamente Aquí se vio el ejemplo O sea que los dos Que me vienen No me van a venir Estos dos que me vinieron No van a ser Los SR O sea no van a ser Los del festival Pero van a ser Dos personajes Su UR La verdad La verdad es que No está mal Para mi primer intento Que me hayan dado Dos UR Yo encantado Ustedes saben Que yo ahorita En este momento Puedo llegar A lo máximo A mis personajes A nivel 75 Y que tú me des Nivel 80 Ah no mames Está genial Oye no Esta si es la SSR Que pedo Ah no es la UR Es que hay una Hay una del festival Que parece Miren Esta no la tengo Bueno yo no tengo Ningún UR Y a nivel 80 Chavos Que chulada Nivel 80 No me lo creo Bueno ya Ya tengo Que ironías Que ironías Que el primer personaje Nivel 80 Que iba a tener Iba a ser del festival Chavos Que ironía Que ironía De la vida Ok Este amiguito Lo tenía Nivel 60 UR Ya lo tengo A 80 Ah huevo Voy a poder pasarme Más fácilmente La historia Ya podemos brincar esto Pues bueno Aquí más claro No se puede Aquí más claro Es lo que les digo Yo no tenía nivel 1 Se me convirtió En automático A nivel UR Y en 80 Es lo que les digo Porque lo tenía Pero en SR Y ahorita ya la tengo En UR Nivel 80 No mames O sea que mejor ejemplo Del pinche bug Que esto que me acaba de pasar O sea el mejor ejemplo Para que se den una idea Porque muchos se preguntarán Pero por qué Verga te dan UR Y no le derrotaste Porque es lo que les digo En la animación De que tú derrotas Al pinche bicho Es cuando te tocan Personajes SSR El problema es que En este juego Bueno En este banner Solamente hay 5 personajes SSR Que te puedes ganar Normalmente en todos los banners Son muchos personajes SSR Y aquí no Aquí son pocos Por lo cual Aquí Ya de plano Ya si te toca Que veas la animación Que vas a derrotar Jefe Porque te mega cagaste Porque Te van a tocar un SSR ¿Se me entiende? O sea Es porque te mega cagaste Así que dices tú No mames Eres un puto cagón Pero bueno De todos modos Yo no me voy a quejar 2 niveles UR En mi primer intento Creo que está Bien Creo que está Genial Wally Gané Yeah baby Personaje de Y 2 2 No Tiene que ser del evento Este si tiene que ser del evento Porque lo derroté Tiene que ser del evento Por favor 2 de evento No Ah no Si es el del evento 1 Yeah Ya tenemos la primera Yeah Primer personaje SSR Y esta bellita Ya la tengo Bueno Voy a tener Dupe Personaje UR Pues no está mal No está mal Me estoy cagando Que los dos primeros Me da un poco de miedo Ya tenemos Nuestro primer personaje Del festival Esto me da un poco de miedo Tengo miedo Tengo miedo Porque De repente Se quema toda la suerte Y vale verga El asunto Ah Derrotado Pues vamos 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 bien Vamos bien Por eso les digo Que en esta ocasión Si es muy importante Terminar Como tal De ver la animación Hasta el final Aunque salga De repente azul Si es importante Ver la animación Para estar 100% seguro De que no vaya a haber Personajes SSR Si vemos Que no hay ninguno Entonces si ya le damos Rápido Ah miren Hay uno ¿Ven? Ah de todas He tenido uno Este es un personaje UR No obviamente Lo sabemos Porque nos derrotó O sea si nos derrota Esta Y aun así nos toca Un SR Sabemos que es UR Pero bueno No hay pedo Mientras ustedes Derroten al enemigo Ustedes tendrán la certeza Que va a ser personaje SSR Si no derrotan al enemigo Sabrán que fue Un personaje UR A mi personalmente No me molesta Para nada Yo que ni siquiera Me ha acabado la historia Tener personajes Nivel 80 A mi me viene de a perlas Por lo cual Quejarme sería una estupidez Así que yo no me voy a quejar Ok Pero bueno Lo ideal es tener Al nuevo Meliodas A huevo No me importa cual sean Pero son personajes Nivel 80 Y personajes Nivel 80 Me vienen bien Así que Aquí yo realmente No me pongo exigente De que diga Ya yo quiero a este Cualquier cosa Que te salga Es bueno Cualquiera Cualquiera Perfecto Ya lo tenía Nivel 1 Si se dan cuenta Imagínense Lo de recursos Que me estoy ahorrando Porque subo estos culeros Y Imagínense Lo de recursos Que me ahorro Nada mal Nada Nada mal Una amiguita Ya me salió Dos veces Que mamada Pero bueno Por lo menos Tengo más La tengo a nivel 80 Y tengo dupes Así que no me voy a quejar Ok Aquí ya sabemos Que nos ganó Pero hay posibilidades De que nos toque un UR O sea Me refiero a que Aquí ya tenemos La certeza De que no vamos a ganar Personajes De De festival Lo perdón En sí Ganarte los 5 De festival Es duro Por lo que estuve viendo Es muy duro Aquí no nos dieron Nada en esta No me voy a quejar Sería un cabronazo Que me queje Porque ya las dos primeras Si fueron buena suerte Ok Llegamos a la mitad Chavos Nuestro primero 150 Vamos a ver Vamos 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 Quiero ganarme Ese Meliodas Hombre Estaría poca madre Podernos ganar Pinche Meliodas Joder Pues bueno Aquí ya En automático Cuando nos mandan A la casita De la chingada Descartamos El como se llama Personajes de festival Los descartamos Pero Aún así Con fe Con fe Yo personalmente Si estoy feliz Con los UR Cuando eres alguien Que ni siquiera Se ha acabado La historia Personajes UR Te vienen muy bien Ok Valió verga el asunto No ganamos nada Vamos Cinco más Cinco más Aunque no No estoy seguro Pero bueno Es que Es que si se dan cuenta Dice SSR Entonces cuando lleguemos A 300 puntos A lo mejor nos dan Uno Del evento A lo mejor nos dan ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Tengo del evento ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo, chinga! Aquí si me emociono Más chingón Porque no les voy a mentir Tener los cinco Es mi meta Y Y puta madre Me digan ¡No! Neutral Valió verga Pero es que cuando le di El chingadazo Uno tengo que tener A huevo, ¿no? Sí Pero es que no le gané Así que tal vez sea UR No, pero que yo sepa Cuando le pegas El chingadazo Bueno, es que no estoy seguro Aquí si ya me dijeron En la torre No sé si vaya a ser UR o de festival Porque yo estaba Con la idea Que cuando tú Hacías como el poder Del rayo Que lo aventabas Que le ganabas El comienzo Yo estaba con la idea Que era como que Equivalía a que lo estuvieras Derrotando Según yo Pero ya ven que yo Ahorita no lo derroté Sino quedó El poder chocó Y quedó tabla Entonces ya ahí Me confunde Como probablemente Es un personaje SSR O a lo mejor Sea el UR No sé Pero si me jodió Yo estaba ya bien contento Celebrando Y valí verga Devuélveme Devuélvanme mi felicidad Perros Denme el del festival Ojalá que me den El del festival Quiero un presente Cualquiera de los Yo quiero sacar A los cinco del festival Si me dieran Amelioda genial Pero si no me dan Amelioda Ay no mames Esta amelioda bonita Ah Este es otra Este si es del festival A huevo Pero es que Esta se parece mucho A la UR Es que me dieron Al comienzo Este es nuevo Para mi No la tengo Ya tengo dos Del festival Chavos Nada mal Debe tener dos Tan pronto Ahora Aquí lo que me llama La atención Es que viendo Lo bien Aquí te dice Premio SSR ¿Por qué me llama La atención? Porque si todos Estamos hablando Que aquí no me deberían De dar personajes UR Aquí te dice Grado inicial SSR 100% O sea que me deben De dar a huevo Un SSR Yo ya tengo dos Del festival Ah ojalá O estaría bueno Que llegando a los 300 Me dieran a meliodas Y así a tener tres Obviamente que si me dan Uno aquí Pues también estaría Chingón Pero digo Ah ese tiene Tiene un machetón A huevo Del festival Otra vez No digas Mamadas ¿Neta? Madre mía Chavos Estoy teniendo Una suerte Ah Morado Que venga Escanor Ayudarme Que venga Escanor A huevo Escanor Ah Mierda Es que Yo estoy con la idea Tengo la sensación Que cuando viene Escanor Son dos asegurados SSR Dos Cuando viene Escanor Ah solo me dieron uno Bueno no me voy a quejar En caso de que sea Meliodas Ojalá sea Meliodas Pero yo tenía Mucha ilusión De que viniera Escanor Y asegurar dos Pero dos Del Tres del festival Tres del festival Chavos Porque este es de festival A huevo puede ser Que me den un dupe Si Un dupe Valió Valió verga Porque esta amiguita Ya me la habían dado Esta fue la primera Es del festival Si pero es la primera Que me dieron Y me vuelve a tocar Ah Dios mío Dios mío Dios mío Me están tocando Puras angelitas bonitas Pero Pues no 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 Yo quiero Yo quiero Meliodas Aquí valí verga Y me mandó a volar Y pues bueno Chicos Ya estamos por terminar El este Les digo Yo nada más tiro Mis trescientas Y ya Voy a volver a hacer Más disparos El banner este Apenas el día de ayer Empezó Obviamente yo estoy Grabando este gameplay Y este gameplay Lo van a ver Ya después de muchos días Después de que empezó El banner Pero en realidad Este banner Acaba apenas el día de ayer Lo metieron Y ya hoy Estoy haciendo Mis primeras trescientas Me faltan mucho tiempo Y en ese transcurso Yo voy a ¿Cómo se llama? Yo voy a hacer Otra vez más intentos Me voy a gastar Otros trescientos Muy probablemente Así que Pues bueno Me quedan dos intentos más Creo Y ya Dos intentos más Llego a mis trescientos Ok Erraman Valiverga Cuando te toca machetón Es cuando le ganas al vato Pero como les digo No me voy a quejar Porque ya me dieron Se puede decir Que me dieron tres Del evento Y de hecho Puedo conseguir Tres dupes Y los puedo cambiar Por uno del evento Esto no está mal Así que no me voy a quejar Vamos a ver Si me dieron Vamos a ver Si me dieron un UR Tampoco Y pues bueno chicos Este es el último Y de ahí vamos a ver El premio que me dan En caso de que me lleguen A dar a la angelita La Elizabeth O a la otra angelita Las dos que son como angelitas Ya voy a tener dos dupes Entonces un dupe más Y voy a tener chance De cambiar Valiverga Ok Pues bueno Con fe Este es mi último Vamos a ver Si por lo menos Es UR Que sería el video Y vamos a ver El premio Que me van a dar Me van a dar Uno del festival A huevo Espero que El del festival Que me den Espero de corazón Que sea Meliodas Tengo la fe Que sea Meliodas Me derrotó Era bastante obvio Que me iba a derrotar Y veamos No hay ninguno Mala suerte Ok chicos Cobramos nuestra oferta Y nuestra recompensa Y ya terminamos Ok Tres 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 Mis primeras Trescientas Y me gané Tres del festival Mis primeras Trescientas No está mal Tres del festival Y aparte Tres de UR Pero no me gané Meliodas Bueno de hecho Me gané Cuatro Me gané De hecho Cuatro De festival Cuatro Ahora que lo pienso Ok Me gané Esta Esta Ah pues De hecho Me gané Estas tres Me falta Solo Gouder Y este compadre Son los dos Que me faltan Aparte De que Les digo Que me gané Personajes UR Así que Va a estar Bastante guapo Ahorita Vamos a ver A los personajes Nuevos Que me gané Como cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco personajes Nuevos De los cuales De esta amiguita Tengo ya hasta Su dupe De ella guardada Pero pues obviamente No voy a usar El dupe de ella Porque lo voy a guardar Porque me imagino Que podemos cambiar Dupes Por personajes Del festival Vean esto Que mis personajes Más fuertes Ahorita ya los tengo Acá Nivel 80 Este me encanta Chavos Vean Veintiséis mil Chavos Vean Ay te la dono Hasta despierto En la parte de acá No Está loquísimo Eso Ya tengo Un meliodas Decente Tengo Un meliodas Decente Para la historia A mi me viene Muy bien No en serio En serio Este evento Es una gozada Yo voy a tirar Más Otras 300 Más mínimo Tengo que tirar Porque les digo Mi idea Mi ideal Es sacar los 5 Los 5 Este es mi ideal Pero ya Eso lo vamos a hacer Después De hecho Primero quiero juntar Los 10 tickets Antes de seguir tirando No es tan mal O sea Que con solo 300 Conseguí Que con solo 300 Conseguí 3 del festival No está mal Ahorita nada más Falta Goder Y meliodas Esta madre Ya lo podría tirar Lo del bingo Y ya nada más Me faltaría Lo del Como se llama Goder Pero eso me tendría Que esperar Hasta mañana Que reinicie Para entrar A la misión De A la misión De Solgres Y listo Porque miren Eso Eso de bingo De hecho Me puedo venir A la tienda Me puedo venir A la tienda Y puedo venir Aquí Y en oro Compras boletos De bingo Ven Y aquí Yo le puedo dar Uno Ok Y tirar En el Como se llama Solamente Me hace falta El 18 Tiro en el bingo Y listo Chavos Y vean Esto Todavía conseguí Premios Ok Ahí está Ya con esto Ya tengo Para acá Y ya Y ya Solo Me harían Falta El de acá Y listo Ya tendría Los 10 Boletos Para volver A hacer Un intento Gratuito Obviamente Pero les digo Eso ya lo voy a hacer Yo en una segunda parte Porque quiero hacer En este caso Está buggeado Esta madre Así que Ojito con eso Y pues bueno Muchos chones Espero les haya gustado El gameplay Si les gustó El video Manita Arriba Si no Manita Abajo No importa Si les gustan Juegos que marcamos Que se suscriban Que comenten Que se Muchísimas Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye